Todos los días, cientos de miles de europeos reciben por fin su vacuna, con la esperanza de que nos acerque a la normalidad. Ahora, la Unión Europea quiere crear un certificado de vacunación europeo para permitir la libre circulación para sus ciudadanos. El marco temporal, los tres meses, se refieren al desarrollo técnico. Por lo que necesitamos al menos tres meses para el desarrollo técnico de un sistema interoperable a nivel europeo. Hay mucho trabajo por hacer desde la Comisión a nivel europeo, y mucho trabajo por hacer técnicamente desde los Estados miembros a nivel nacional. El certificado será para quienes hayan recibido la vacuna, presenten una PCR negativa reciente o cuenten con anticuerpos. Según este analista, debería ser bastante sencillo. Ya existen ahora los certificados de vacunación, y estos certificados se utilizan como prueba cuando viajas a otros países, por ejemplo, para la fiebre amarilla. Entonces sí, puede que tenga que haber un periodo de adaptación a este tipo de pase. Pero en realidad, creo que no es muy complicado. Es algo muy simple y debería poderse poner en marcha. Los líderes de la Unión Europea, que se han reunido por videollamada, también quieren que la producción de vacunas aumente y se garantice un suministro constante. Nuestra principal prioridad ahora es acelerar la producción y entrega de vacunas, y vacunar en toda la Unión Europea. Y es por eso que apoyamos los esfuerzos de la Comisión para trabajar con la industria, para identificar cuellos de botella, garantizar cadenas de suministro y aumentar la producción. Y queremos más previsibilidad y transparencia, para garantizar que las empresas farmacéuticas cumplen con sus compromisos. Pero para algunos países existe una preocupación más inmediata, mantener el virus bajo control a medida que aumenta el número de casos. Entre ellos, Bélgica y Alemania, que defienden sus restricciones de viaje ante las críticas de la Comisión Europea. La cumbre continuará el viernes, aunque con otros temas sobre la mesa. Gracias.